Es justo estar reunidos en este significativo evento. Quiero agradecer a todos y todos los bomberos de Mazatlán, a los 82 elementos que, como trabajadores, como voluntarios, ponen su vida al servicio de todos los mazlánicos, al servicio de toda nuestra gente, se suman a este gran compromiso que tenemos de proteger a Mazatlán, del fuego y de los pasos naturales. Todos quienes fuimos niñas, niños y hijos en algún momento, ser bombera o ser bombeo. Aquí para muestra está un pequeño niño rotando un casco de bombero. Porque ustedes son justamente héroes. Héroes que ponen siempre al ministrar de Mazatlán por encima del suyo propio. Hoy y siempre tienen nuestro reconocimiento. Un aplauso para todos ustedes. En este día le reconocemos su trabajo, poniendo de parte suya, haciendo lo propio para que sigan ustedes protegiendo a la ciudadanía y a la población de Mazatlán, porque hoy el Patronato de Administración del Cuerpo Voluntario de Bomberos pone en servicio a dos unidades que se incorporan para cuidar de lo más valioso que tiene nuestro municipio, que es su gente. Aquí los podemos ver las dos unidades nuevas que van a ponerse al servicio de las y los mazatletos. Gracias a las aportaciones que provienen de los impuestos y derechos que pagamos todas y todos los mazatletos, el Ayuntamiento pone su parte para el buen funcionamiento del Cuerpo de Bomberos. Porque nuestro compromiso es que cada peso que es el nuevo Ayuntamiento se convierta en más bienestar, en bienestar para todos. Quiero aquí, frente a todos ustedes, hacer un compromiso con los únicos. Ella ahorita decía que esto continúe en un futuro, el acercamiento que hoy tenemos, y lo hago aquí, frente al cabildo, frente a todos los que componen este comité de bomberos, frente a las directoras y directores del gabinete del Ayuntamiento, a quienes agradezco muchísimo, compañeras y compañeros que estén presentes. Entonces, ponemos todo nuestro empeño para que continúe aquí a la licenciada Lourdes Magallón, que continúe este acercamiento y que sigamos trabajando juntos. Eso lo haremos, cuente con eso. Sepan que contarán con su presidenta municipal durante estos tres años y que estamos listos para que juntas y juntos hagamos equipo por el Mazatlán que amamos. Hoy y siempre, gracias, muchísimas gracias por ser nuestros héroes. Agradecemos a nuestra presidenta Estrella Palacios Domínguez. Vamos ahora a continuación... Gracias. Gracias.